...que no quisiera que se alargara demasiado. Yo pido perdón porque me han reñido por haberme pasado más allá de la cinta. Es una buena medida, con buen control. Procuraré ser muy corto porque quisiera que hubiera diálogo. De todas formas, no quedarán las cosas claras sobre la libertad hasta que veamos a Marcuse, la próxima lección, que es el sábado que viene, a los primeros sábados de Pira, como ven. Marcuse y luego Fromm, que es el maestro actual de la libertad psicológica. Lo digo porque si quedan cosas pendientes, las podemos discutir, pero no adelantemos, digamos, la síntesis de la libertad. Que si el hombre es su libertad, evidentemente la libertad debe entrar en la antropología como un elemento vital de la vida. Esto es lo último que vamos a decir en la síntesis para que luego veamos el diálogo. El descubrimiento filosófico de Sartre, desengañado de todo. Sartre es un nihilista en el fondo. Y desengañado de la convivencia humana. Y desengañado de que lo humano tenga sentido y meta. Desengañado. Lo humano no tiene sentido ni meta ninguno. Ninguna más que la meta que cada uno se señale para sí mismo, para su propia libertad. Que no es precisamente la libertad de los demás, según tenemos en la pizarra. Los demás obstruyen la libertad. Los demás son el infierno de la libertad. Los demás estorban siempre. Y de hecho él anduvo siempre peregrino de todas las ideologías, partidos y compromisos humanos. Y de todo se desligaba oportunamente. Muy consecuente consigo mismo, no se le puede achacar. Un hombre totalmente libre. Pero totalmente despegado y desengañado. Una vez que hemos experimentado esto en Sartre, debemos decir que ciertamente hay que tener en cuenta que la libertad es libertad de. Libertad de un determinismo. Recuerden que todavía hoy, hoy, hay una escuela que se llama Bejaviorista, Bejavior, en inglés, que la patrocina Skinner. Se lo conocen ustedes perfectamente. Conviene recordar los nombres, por lo menos. En que se nos dice que el comportamiento, el conductismo, se llama también esto en español, el comportamiento y el conductismo son unos indicadores de caminos para la libertad y que la libertad es conducida. Y que la libertad es conducirse. Y que por tanto la libertad no es tal libertad sino dentro de unos raíles, como el tren, que es libre en los raíles. Y fuera de ellos no es libre el tren, ni camina, así que es curioso, ¿verdad? Por tanto hay que hacerlo en los raíles a la libertad, el conductismo. Y estos raíles no los pone cada uno, se le ponen a uno. Sartre, antes que Skinner, ya vio que no, que la libertad es precisamente libertad también de raíles. No hay un conductismo. Luego también modernamente hay un premio Nobel, Lorenz, el gran holandés, que en la etología y ecología son las dos cosas que él junta siempre. El comportamiento, el etos, la etología, y el conjunto del mundo, la ecología. Recuerden que los ocho pecados capitales de la humanidad son ecológicos todos para Lorenz. La degradación del paisaje, la degradación de la convivencia, la degradación de las leyes, la degradación de lo humano, etc. Bueno, pues la ecología y la etología son también unos raíles para la libertad. Diría Sartre que esta gente son constructores de vías de tren y que obligan al tren, engañándole, diciéndole que si quieres libertad para llegar a tal meta, no te queda más solución que situarte en estos raíles que te ponemos, que son la tradición, el ambiente, el paisaje, la educación o incluso los condicionamientos satánicos. Dice Sartre que esta no es libertad, no hay libertad, sino es contra el behaviorismo o contra la tradición o las cosas convenidas, el mecanicismo de la libertad. Por otra parte, los creyentes dirán, como los cristianos, dirán que la libertad es una libertad, es un don de Dios y que está limitada por la voluntad de Dios, y que uno es libre en cuanto cumple la voluntad de Dios. Dice Sartre que esto también es mentira. Esta no es libertad, sino una transferencia de la libertad. La libertad es el logro de sí mismo. Por eso, el hombre que en realidad no es nada en sí, sino una luz entre dos noches, el hombre que es una pasión inútil, solamente llena de sentido la inutilidad de su pasión con el esfuerzo por la libertad, que es por su propuesta. Y esta libertad, esta, que no solamente no está comprometida en un principio, no hay anteriores a la libertad, no hay determinismo, ni está comprometida en su realización, no hay contemporáneos de la libertad, Dios, no hay religión. Hay enemigos contemporáneos que son los que tenemos en la pijama, pero Dios, por ejemplo, como contemporáneo de la libertad, no va, no funciona la libertad con Dios. Los que creen en Dios no tienen libertad, porque Dios es la limitación de una libertad. No hay, por tanto, ni antecedentes de la libertad, nadie, ni nada, determina la libertad, no hay contemporáneos de la libertad, no hay ningún Dios que pueda coexistir con nuestra libertad, ni hay terminales de la libertad. Y ahí vamos a terminar. Terminales quiere decir que la libertad del hombre no está prefijada por la meta. Por ejemplo, el éxito. Si tú te propones lograr una meta, y te fijas unos caminos para aquella meta, a condición de que aquella meta se logre éxito, ya no tienes libertad. El terminal tampoco debe jugar. El éxito o el fracaso no significan nada. Si condicionas tu libertad al éxito o al fracaso, ya has vendido la libertad otra vez. En su terminal, por tanto, la libertad tampoco está comprometida. No somos esclavos del éxito, del fracaso, de la aprobación de la humanidad, de la desaprobación de la humanidad, de llegar al sumum del poder o de terminar en el patín. Esto no tiene ninguna importancia para el hombre. Eso lo practicó muy bien. Y por tanto, no hay compromisos, en el sentido de que no hay compromisos más que en su propia libertad. Yo tengo compromiso con mi libertad. Pero no tengo compromiso con nadie. Por ejemplo, yo me comprometo con el Partido Comunista, como hizo él, a trabajar. Muy bien. Me comprometo, pero no estoy comprometido, en el sentido de que cuando no me llene el partido, lo dejo. Tengo una ideología determinada que es el existencialismo. Me apunto a ella, pero en cuanto ya no me valga, no tengo compromiso ni nada. El hombre, por tanto, está comprometido con su libertad. Por tanto, aquello que comprometa su libertad es un descompromiso para el hombre. El hombre está comprometido a ser libre. Y ser libre es ser libre de antecedentes, de concomitantes o de contemporáneos y de finales o terminales. El hombre es libre de todo, incluso del éxito o del fracaso, incluso del compromiso con los demás. Si es de compromiso con los demás, compromete el compromiso consigo mismo. Digamos, pues, en síntesis, que Sartre ha logrado presentarnos una libertad total. Tan total, que quizá lo que aquí esté flotando sea una contralibertad. Ustedes están pensando, sí, es una libertad total, porque realmente la libertad no tiene no tiene barreras ni antes, ni con, o en, ni después. No tiene barrera ninguna. Pero esto es una libertad tan monstruosamente total que es imposible de lograr. O que incluso parece que a lo mejor no es ni siquiera una verdadera libertad. Y aquí Sartre intervendría con energía. Es que justamente el hombre lo que ha hecho a lo largo de su vida es vender su libertad. Y está tan vendida la libertad que estamos creyendo que una libertad total y absoluta como esta es una libertad que no es libertad. Por ejemplo, tú estarás pensando que serías más libre si el juego de tu libertad terminara en una meta como es, por ejemplo, la inmortalidad. La vida eterna o un encuentro con Dios. ¿No? Es que no serías libre. Si tu libertad termina en algo concreto ya no termina en libertad. La libertad ha de terminar en libertad. Y la libertad es libertad de todo. Por tanto, la libertad es caer en la nada. Si caes en algo que no sea la nada ya has enviscado tu libertad al final. Aunque sea Dios. Si tu meta es Dios tu camino está condicionado por este final. Un final muy hermoso muy muy atractivo pero en el cual vendes la libertad. Si tu libertad termina en Dios tu libertad termina fuera de sí misma. Esa es clara. Por tanto, la libertad que sea verdadera libertad solamente termina en la libertad. Y la libertad total es libertad de. Donde no hay nada hay total libertad. Por eso el final de la vida del hombre logrado es plata. Si no fuera la nada el hombre no terminaría. Hermosa perspectiva para envejecer tranquilos. Digo que el mérito de Sartre es posiblemente este. El haber logrado una visión de la libertad tan fría tan tan de aluminio con la habitación que hemos dicho tan luminosa que congela la visión de la libertad que tenemos. Sin embargo, me parece que lo positivo de Sartre es justamente esto. El haber intentado imaginarse una libertad tan total que el enemigo de la libertad es el ser en sí. Donde hay algo ya no hay libertad. Porque donde hay algo hay algo de esto de Higlo. Donde hay algo hay un infierno. Algo que obstaculiza nuestra libertad. Donde la libertad no puede encontrar obstáculos es donde no hay nada. Entonces la nada es la condición de la libertad. Nada condiciona previamente mi libertad. Nada pero nada sustantivo es la nada. Nada condicione el camino de la libertad. Nada condiciona el final de la libertad. Nada. Nada. Es un esfuerzo mental pero que conviene tener en cuenta porque como todo el mundo sabe los conceptos de libertad son muy curiosos a veces muy abstractos a veces muy concretos como en Espinosa del cual hablaremos una palabra el próximo día y es tan espinoso y tan difícil de aclarar el tema de la libertad que se está en dos extremos. Aquellos que dicen que el hombre es totalmente libre totalmente de forma que hace lo que quiere y aquellos que dicen que el hombre no tiene ninguna libertad. El hombre es hijo y esclavo de una programación que ya le viene dada en el código genético o en el contorno en la circunstancia que ya tenemos escrita. No hay más que estas dos posturas. De hecho estamos oscilando entre las dos posturas somos o no somos libres y es que la pregunta ya es capciosa ¿qué significa libertad? Sartre ha tenido la ventaja de querer definir ontológicamente esta libertad. libertad significa libertad y libertad significa libertad de todo. Traducido en positivo significa que nada impide la libertad nada y que todo puede impedir la libertad y que por tanto donde el todo es la nada es donde la libertad es la nada. yo creo que está dicho todo lo que hemos de decir repito que la la clarividencia helada de Sartre es positiva para ayudarnos a entender lo que entendemos ontológicamente por libertad la libertad que esté condicionada no es libre evidentemente y la libertad que no está condicionada es una libertad que trabaja en los contornos sin contorno de la nada y como para Sartre además el hombre es la libertad y el hombre una vez creado ya no tiene fronteras porque incluso Dios que le creó ya le pierde de vista como dice Orestes a Júpiter el hombre es su libertad el hombre que no logra la libertad no se logra a sí mismo y el hombre que logra la libertad se logra a sí mismo pero se logra a sí mismo anulando todo lo otro todo lo otro los demás son el infierno de mi libertad por tanto yo debo prescindir absolutamente de todo lo otro donde haya algo hay una coacción a la libertad yo soy libre en cuanto soy capaz de anular las cosas y en cuanto sobre todo soy capaz de saber que antes de mí no hay nada que me comprometa conmigo no me compromete nada y que al final de mí nada me compromete tampoco que la nada es el lugar del logro total de mi libertad digamos pues que la libertad que soy yo es algo que se logra cuando yo estoy solo la libertad que soy yo es algo que se logra cuando yo estoy solo quieren que entremos en diálogo yo diría que sí si por existir se entiende unas capacidades unas potencias que son no ser que la materia es no ser lo potencial es no ser si para los existencialistas yo diría que sí realmente en la onomatopeia o la personificación de estas personas es tal que se hace al revés se logra asistiendo al teatro lo contrario de lo que logra nuestro Calderón por ejemplo Calderón hace de los abstractos personas la pobreza la alegría la muerte son abstractos y se presentan en el teatro aquí las personas que son reales una mujer lesbiana una mujer infantilidad un hombre traído desaparecen detrás de su realidad su realidad no es la persona sino el lesbianismo ese hace visible es lo que usted pregunta entonces ¿cuál es el ser de la lesbiana? el ser de la lesbiana no es no es la mujer lesbiana es el lesbianismo o sea que lo que es la mujer es lo abstracto al revés de Calderón exactamente lo abstracto se hace persona aquí la persona se hace abstracta y representa una situación que para Axar es real el lesbianismo es real la traición es una realidad es una realidad digamos material existe lo que usted pregunta existe la traición y existe el infanticidio y existe sobre todo una barrera que llamaríamos irreal pero que es real que es una barrera a la libertad la obstrucción a la libertad existe y eso sí que es todo pero existe en cuanto lo crea mi libertad si no hubiera libertad no habría obstrucción a la libertad por tanto el mundo de lo real es creado por el ser para sí eso es verdad el ser para sí crea las realidades que no hubiera existido el señor Legar y definitivamente ya reasonable como decía un partido de los dos programistas que ya decían pero después la consecuencia también tiene que decir de que se ha visitado y él no tiene con nuestro carrito claro que se puede seguir pero que obviamente él ha tenido una decisión que no se secueche de la situación que no se lleva de bien al final de que no se le se Bueno, en su lógica, en su lógica no es antilógico, pero para nuestra lógica sí es antilógico. Digamos que para una lógica luminosa y griega, sí es antilógico. Yo diría, es que yo distingo mucho entre la luz, la luz de Grecia no es la luz de Alemania. Bueno, pues ya está dicho todo. Pero el luz, la razón, de los griegos es algo tan divino, tan divino, que los alemanes jamás entendieron. Los alemanes cuando hablan de luz, hablan de los nivelungos. Están hechos de niebla. Pero yo en cuanto amo a los alemanes, yo los conozco, ¿no? Entonces, el luz o la luz alemana es una luz despertina, nebulosa, donde las cosas son posibles en cuanto se diluyen en la lejanía de la niebla. Y en cambio el griego, para la luz griega, las cosas son posibles en cuanto se ven claras. Entonces, el griego ve, el alemán percibe de alguna forma, así como el judío oye, Dios se le oye en el peso de un tiempo. En Grecia, a los dioses celestes, los tiempos y espacios. Dios lo percibe por espacio, el orgullo percibe por tiempo. Y el alemán percibe por lo que no percibe, por contracontraste. Lo que estamos viendo. Sí, justamente de Heidegger, al que yo admiro tanto, y de Sar, lo que nos vale es lo que no dice. Es el contraluz, la luz que emerge detrás de sus tinieblas es lo que nos vale, es curioso. Piensan por contrastes, cosa que un griego no aceptaría jamás. Por tanto, es ilógico, usted dice muy bien, para un griego, pero para ellos es muy lógico. Gracias. 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 La verdad y la mentira son razonables igualmente. La pensamos en idealismo, pero es que nos acercamos mucho a la verdad, me parece. La razón del hombre es algo tan curioso que es capaz de congelar la verdad, lo cual quiere decir de deshacerla. Y de hacerla no hay límite a la razón humana. Un matemático en la pizarra con fórmulas matemáticas me puede llegar a demostrar la inoperancia e irrealidad del principio del contraste. Esto es bien claro. Todos sabemos que un matemático un poco mago, matemático de verdad, nos lleva a la conclusión que quiera. La razón humana es tan limitada que es capaz de demostrar la mentira como verdad, y es tan ilimitada que es capaz de demostrar la mentira como mentira. Ahora me estoy yendo muy lejos, pero me parece que me voy a acercar. Luego, en la razón humana no ha sido que el que le hable mal, no ha sido que el abdomen es la que ha parido estas cosas. No es la parte baja del hombre la que pare estas cosas. Esa es la razón humana la que ha parido. Pero desde la razón humana el sartrismo hay que estudiarlo y es verdadero en el sartrismo. Por eso le he preguntado desde el hombre. Ahora, desde una concepción, digamos, más fiel a una tradición europea y occidental, quizá más cercana a Grecia y al cristianismo, es muy fácil de desmontar. Pero no estoy diciendo lo que quiero, me resulta muy fácil. Es muy fácil montar una torre, no le pondremos nombre, desde la cual con dos palazos lo desmontas. ¿Cómo sería esta torre? Sería llamar con su nombre, evidentemente. Pero ¿cómo la llamaríamos? Hay que llamar con su nombre. Muy fácil. En primer lugar, en primer lugar, es que los dos sintagmas no resumen toda la verdad. Si eso es verdad, ya he tirado el primer tiro, ya lo he desmontado toda la torre del mato y ya lo he desmontado. Segundo, es que además, la concepción del hombre como una libertad, que significa libertad de todo, es una mentira. Si no desde la torre, ¿eh? Es una mentira, salgo la mentira. ¿Por qué? Porque justamente libertad no puede significar libertad de todo, porque por lo menos no es libertad de la libertad. Y que por tanto, yo no puedo ser libre de ser libre al ser libre. Y si no puedo ser libre de ser libre, o sea, si no puedo despegarme de ser libre al querer ser libre, y para no poder despegarme del ser libre al querer ser libre, he de definir que es ser libre. Al definir que es ser libre, ya estoy en el sí, ya estoy poniendo una trapa a la libertad. No sé si lo he dicho bien. Si yo digo, yo para ser libre, lo soy desde un concepto de libertad. Ya he matado a sal, porque si no hay concepto de libertad, desde el cual pueda yo ser. Soy tan libre, que ni siquiera hay definición de libertad. La libertad soy yo, que no soy definición, porque me estoy haciendo. En cambio, yo diré, no, un momento, para saber de qué hablamos, hemos de definir la libertad. Y yo diré, ja, ya está el cuadrito, ya estás condicionado. Pues quiero estar, ¿no? Yo soy tan libre, que soy libre para estar condicionado. Yo no la mía. Y por eso ya he desmontado a la libertad. ¿Con qué razón? Con una razón, la mía. Quizás ya, es que yo lo monto con la mía, pero eso lo respetamos. Por eso es que yo creo que hay que ser respetuosos, montar una torreta desde algo y tirar desde ella. Y ese algo sería, quizás, si queremos ser un poco orgullosos, una tradición occidental. Quizás te estaría contento de decir tantos devotos en una clase, porque realmente no se le ataca mucho. ¿Cómo? ¿A quién pregunta Sartre o a mí? Bueno, es que ya la pregunta es difícil para Sartre, porque hay que hablar qué significa para usted existir de la libertad, ¿no? La libertad no existe en el sentido de que está ahí o no está ahí, sí, está ahí la libertad. Pero la libertad está ahí como la nada, es la pregunta anterior. Está como la nada. ¿Para usted la nada existe? No, entonces la libertad no existe. Para usted la nada es algo, es una delimitación de algo, entonces la libertad existe. Pero es la nada. Es la nada la libertad. No hay nada antes ni conmigo ni vos me. No hay nada. Esta es la libertad. Pero si la nada existe, la libertad existe. Si la nada no existe, la libertad no existe. Pero trabajamos por ella, ¿eh? Y caminamos hacia ella. La libertad soy yo. Y como yo soy la nada, como soy un parasito, como yo soy la nada, pues la libertad no existe. O si existe, existe como yo existo. La libertad soy yo. Ya ve usted que la pregunta que dice, no la estoy escamoteando, estoy intentando ser fiel a la filosofía de Sáenz. Creo que no hay más respuesta que la libertad es la nada. y decir que si usted está en serio, lea, 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 lea. Que para sí es un... No es un cerco. No es así. Que para así de lo que lo sabe que cuando se ve bien, cuando se ve bien, pasa de auto realidad, se ve bien la aleación y de si. Pero si tiene una fortera final de la meta, que el joven y si... Todos creemos que el poder está determinado el espectáculo. Sólo arriba para abajo. Entonces tampoco se enverdad los de... Bueno, que no vamos tan lejos, si quiere que le responda, usted ha optado por, perdóneme, por el camino fácil y es atacar a Sart desde fuera del sartrismo. Y así es fácil, yo lo he hecho ya respondiendo a la pregunta de antes. Usted ataca desde fuera y desde fuera, es vulnerable, como desde el sartrismo lo que usted acaba de decir se hace añicos en un instante. Esa es la respuesta, ahora si usted quiere más le voy a dar más. Me parece que entiendo lo que quiero decir, que para nosotros, yo no soy sartría, absolutamente, y sé por tanto lo endeble que es el montaje de Sart. Yo tengo una bala y con una bala lo hundo, pero él con una bala me hunde a mí también, porque son dos montajes raciocinantes que cada uno es válido en su sistema. Y cada uno es vulnerable fuera del sistema. Un tornillo para una rosca de tantos centímetros, pues funciona en la rosca, pero para otra rosca es inválido, no sirve. Usted dirá, es que este tornillo, esta tuerca no me funciona, no me sirve. Claro, porque estás fuera del sistema de la rosca para la cual ha sido hecha la tuerca, eso es todo. Bueno, desde la tecnología sartre es fácil, yo creo que lo hemos indicado ya. El hombre es un en sí, es un en sí, lleno, completo y total, cuya realidad está en ser para sí. Luego, lo completo, total y redondo del hombre es que es una flecha lanzada. Ahora, el en sí del hombre es el para sí. No hay que entender como dos tiempos, hay un en sí, que si dispara una flecha que se llama para sí, es hombre. No, no, no. Este en sí, que es el hombre, cuando dispara flecha, es todo flecha, el en sí se hace flecha. ¿Vale? Y entonces termina en un para sí, cuyo para sí es un en sí, que no es más que el para sí llegado a su término. Es que el en sí, lleno, completo y redondo, no hay que tomarlo como una realidad tangible y estable, para un pino quizá lo será, pero en el hombre, el en sí es el para sí. Y el en sí del para sí es la meta del hombre, que es un en sí que coincide con la nada. Queda un poco más claro ahora, o todavía. Lo que pasa es que eso no se puede abreviar, como no se puede traducir sin traicionar. Claro, hemos abreviado tanto a Sartre, que los problemas son de inteligencia. De inteligencia es decir, de intelección, está demasiado abreviado, habría que explicarlo más. ¿Pero sugerir alguna vez que, o sea, este último en sí al que se hace sería la nada? Sí. ¿La nada sería un en sí? Sí, es un en sí, es la pregunta que me han hecho. Es que existe la nada. Pues en el sistema sartreano es que existir es otra cosa, pero vulgarmente hablando, la nada existe, es el en sí final, el en sí final. Por esto el hombre es una pasión inútil, porque termina en un en sí que es la nada. Es un en sí también la nada. El en sí es la definición de una cosa. Y si la definición de la nada es la nada, pues esa nada de la nada, que es la definición de la nada, es el en sí de la nada. Claro. El en sí no necesariamente, cuando existe es completo, redondo y terminado, no es una bolita que se puede tocar, es una definición completa. Tanto la nada es un en sí, evidentemente. Un en sí cuyo en sí es la nada, pero es la nada, pero es en sí. ¿Entra la fenómeno que acaba con un ejemplo que, o sea, que también es un en sí, que también es una definición, que también es una definición, que también es una definición, etcétera? Sí, sí. No coincide con el idealismo alemán, evidentemente que no coincide. No, no, claro, claro que no. No, desde el idealismo, desde la filosofía escolástica, del platonismo, todo eso son burradas. Como yo quisiera ver a Platón escuchando a Sartre, ya que es un asno, un asno rebuznando. Claro, claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, no le juzgue a usted desde el kantismo. Sí, sí, es una, no sé, es una máquina de decir disparates. Es que es curioso. Desde el platonismo, hoy desde Kant mismo. Kant sentado en, como hacía él, en la boata aquella de la Jivgos, los jueves por la tarde, Sartre, ahí sentado en Pontifide, la gente desmayándose, al verla, él comece el ojo, haciendo el bobo. Kant sentado y se ha dicho, yo no me voy a hacer nada sin disparates. Este hombre no dice nada. Nada. Se contradice, es imbécil este hombre. Y desde Kant, era verdad que era imbécil. Y quizá desde mí, modestia aparte, también. Pero por lo menos me ha servido un material que es, digamos, una libertad aséptica de quirófano. Una libertad aséptica, ¿cómo la podemos trabajar? No creo que encontrara usted nunca en Sartre una definición tal de la nada. Y además estoy pensando, porque es poco importante encontrar tal definición. En el conjunto de la filosofía sartriana, esa definición de usted no cabe. No cabe. Es como cuando te dicen, yo no sé si Platón o tal, lo que te puedo garantizar es que Platón jamás habló de aviones. No podía. Bueno, pues Sartre no podía entender jamás una nada en este sentido. En ese sentido. No podía. Tanto se habló de la nada, Adrede, como se no habló. Bueno, sí habló. Pero en términos que se acercaran, quizá. Pero en términos que dijeran lo que usted quiere que diga de la nada, no lo ha dicho. No lo puede decir. La nada forma parte de una realidad, que es la nada, que es una en sí. Una en sí que es la nada, evidentemente. La en sí es todo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? No se vea que la verdad es la libertad, pero también es la verdad que usted está diciendo al mismo tiempo que está posible. Por supuesto, el rompe con la libertad como la religión. Pero rompe no definiéndola, sino que rompe rompiendo con la propia religión. Oye, mi libertad no existe, es decir, a Dios no es decir, la palabra acaba de romper y a partir de ahí define un concepto de libertad que es la no religión. A través de él, a través de él define lo que es la nada. La nada es una tendencia, y él sí, se llama él, ha conducido por él para sí, pero en vez de dirigir a él, dirigido a la nada. Pero existe en cuanto a la tendencia, y por eso estamos coordinados por libre, porque no hay salida 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 por libre. Y no hay salida por libre, porque no hay salida por libre, porque no hay salida por libre. Se lo agradezco, es así. Y que es consecuente, Sartre, hay que leerle y escucharle para verlo. Lúcidamente consecuente, implacablemente consecuente. Una luz fría, pero implacable. La bombilla, la bombilla en la sala, la bombilla eterna, implacable. Demasiada luz, verticalmente. La bombilla, la bombilla, la bombilla eterna, la bombilla, la bombilla, la bombilla, en las que se les mandan. Es la misma pregunta que se debe hacer a todo el 1900, sin más, el año 1900, que es el caballo a caballo entre dos siglos. El liquidismo fue un detonante, una explosión tremenda alrededor de Nietzsche y de Sartre, un poco más tarde. Y la pregunta es muy válida y se la ha hecho toda la filosofía actual. ¿Cómo es posible que siendo el hombre un ser, que con las uñas y los dientes defiende su ser, haya llegado a aceptar y a aplaudir las teologías de la nada? Estas son el liquidismo, la muerte de Dios de Althusser y el sartrismo. Esas son las tres grandes filosofías y las vias de teología de la nada. ¿Cómo es posible? Las respuestas son dos. Primero, porque estamos en un final de época donde una detrás de otra, implacablemente, las cosas se van hundiendo. Entonces el hombre, precisamente porque se niega a hacer nada, está determinando, está viendo lo que cae y diciéndose antes de verlo lo que va a caer. Es curiosa la reacción del hombre. El hombre al cual le robas un millón, ya se pregunta qué será del millón que le queda, para ver si lo salva. Pero, ¿ves dónde lleva la nada? Se hundirumasa y todo el mundo tiembla y dice, ¿qué será de las otras empresas? Es curioso, es la reacción típica del hombre. El hombre, cuando le quitan cosas, ya se pregunta y se prepara para que le quiten lo que ni siquiera le van a quitar. Eso es la tentación del animal. Esto por un lado. Y segundo, esto viene acentuado porque todas las ideologías y las creencias, en este momento, se han demostrado falsas. Hablemos incluso del cristianismo, se han demostrado en sus presentaciones. Pero sí, se han demostrado falsas. Hemos visto nosotros en 30 años caer filosofías, ¿estás? Estamos hablando de ellas. Caer ideologías, caer políticas y caer religiones. Entonces, cuando el año 1968, en la Revolución de Mayo de París, los jóvenes hablaban de la revolución y de la imaginación al poder, estaban hablando de que todo esto debía hundirse, el anarquismo. Porque todo es falso menos la imaginación. Pero note bien, todo es falso, el aniquilismo. Pronuncian que todo es falso para que nadie se agarre de una última esperanza que también será falsa. Y esos hombres del 68, que hoy se llaman los nuevos filósofos, con Harry Levy al frente, con Glucksmann, están diciendo que la salvación del hombre está en la increencia total. En otras palabras, que lo que puede salvar al hombre es no creer en nada. Con lo cual, no son niquilistas. Están diciendo que la nada es la solución. No es niquilismo. Esta es la respuesta, la segunda que es la más válida. ¿Cómo puede el hombre creer en el niquilismo? Creer en el niquilismo como salvación. El día que yo me imagine que no hay salvación de ninguna clase, ni nada me ofrece salvación, más que la que yo me ofrezca con la nada, entonces soy invulnerable. Y como quiero ser invulnerable, es la afirmación ahora. Esta es una afirmación. Como quiero ser invulnerable, digo que nada me puede vivir. El niquilismo, cuando es total, es la afirmación de que el hombre necesita algo contra la vida. ¿Qué curioso? Es como el ateísmo. El ateísmo es una forma de religión cuando uno está desengañado de toda religión. El hombre no puede llegar al niquilismo. Puede llegar a hacer del niquilismo una filosofía, que es dar entidad a la nada. Es lo que estamos jugando. Este es el valor pesado. Bueno, queridos amigos, hasta el sábado, pues sí, Dios mío. Gracias. 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 Gracias.